En marco de la sesión solemne de Cabildo con motivo del 104 aniversario del primer congreso feminista en Yucatán, la oradora huésped Leticia Murúa Beltrán Aragón dijo que las mujeres en Yucatán tienen 47% de participación en el mercado laboral, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La fundadora de Acción Popular de Integración Social, APIS, también mencionó que en México esta participación es del 45%, siendo una de las más bajas entre los países que integran este organismo. Menos de la mitad de las mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral, lo que convierte al país en el segundo con la menor tasa de participación femenina en trabajos remunerados, muy inferior a la masculina, la cual es del 82%. Solo el 7 por 5% de la administración de las empresas tiene participación de mujeres, pese a que el promedio en la OCDE es del 20%. 4.7 millones de personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo, más del 61% son mujeres, 2.9 millones. Esto deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral, así como marcadas brechas salariales que alcanzan hasta el 35%. Por su parte, el alcalde Renan Barrera Concha recordó que Mérida es un nombre de mujer y proviene de latín, y que es esta la que ha inspirado versos, poemas y canciones por su belleza y calidez. Mérida es un nombre latino usado para mujeres, que además proviene de Emérita. El origen de este nombre, de nuestra ciudad, viene de Emérita a Augusta, el nombre que le dieron a la ciudad romana, que hoy es Mérida en Extremadura, España. Hemos dicho con anticipación que nos gusta pensar en Mérida como nombre de mujer, y no solamente por su belleza y su calidez, sino también porque lucha por sus derechos y porque avanza en medio de la adversidad. Asimismo, se recordó que el primer congreso feminista de Yucatán y de México se realizó del 13 al 16 de enero de 1916, en respuesta a la convocatoria del general Salvador Alvarado, entonces gobernador de Yucatán, donde participaron más de 600 yucatecas. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.